Bienvenidos a esta ventana tecnológica de Clicks, por aquí les brindo un saludo muy especial a todos ustedes que desde allá desde sus casas están pendientes de este programa para aprender acerca del mundo de la tecnología y de todas las noticias que enmarcan este importante mundo. Y como es costumbre, siempre estoy acompañado de una hermosa persona, la presentadora más guapa y pequeña de la ciudad, a Mariana Sala. O sea, yo no soy pequeña para nada, ni metro ochenta de estatura Juan Gabriel. Respetame y así es como les venía diciendo Juan Gabriel, comenzamos de nuevo un programa espectacular cargado de todos esos avances que nos trae la tecnología, así que ustedes en sus casas van a disfrutar de un excelente ratico lleno de tecnología y de muchas cosas interesantes. No se despeguen de Clicks, Universo Tecnológico. ¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a hablar de la guerra que ha tenido Huawei y la empresa estadounidense Google. Hace muy poco tiempo, Juan Gabriel, escuchamos en las noticias que Google rompía lazos con esta empresa china y a raíz de eso se han generado un montón de especulaciones de los usuarios de Huawei preocupados por la situación que tendrán de ahora en adelante con sus dispositivos móviles. Mariana, este escándalo surge por una particularidad que sucedió hace algún tiempo atrás con el escándalo de Facebook y analítica de Cambridge, donde expusieron que Facebook espiaba a sus usuarios. En el sentido de los permisos cuando instalaba la aplicación, en ese permiso le solicitaba al usuario tener acceso a sus contactos. Entonces, Facebook tenía contacto directo con los contactos que nosotros teníamos en nuestra red social de Facebook. Así es, Juan, es toda una guerra de origen desde hace muchos años y para que nuestros televidentes comprendan un poco más cómo está la situación entre Google y Huawei, vámonos a ver la siguiente nota. Si has estado en internet los últimos días, posiblemente te has encontrado con toneladas de memes hablando sobre Huawei, quien habiéndose transformado en la segunda potencia fabricadora de smartphones más grande del mundo, hoy enfrenta el momento más crítico en su historia que... Por un lado pone en riesgo su negocio, y por otro, siembra un precedente en lo que muchos consideran la primera muestra tan evidente de guerra tecnológica en el mundo actual. En este corto video he venido a presentarte de manera superficial las razones principales por las que esto ha ocurrido, cuáles son las consecuencias para la empresa, para los consumidores, y en la descripción te he dejado información ampliada para que puedas investigar más a fondo si así lo deseas. Así que ahora comenzamos con... La verdad de Huawei vs Google. La empresa Huawei fue creada el 15 de septiembre de 1987 en China por Ren Chengfei, un empresario chino que actualmente tiene 74 años. Entre los productos que lleva desarrollando durante estos años tenemos teléfonos celulares, notebooks, tablets, relojes, webcams, pesas, routers, almacenamiento en nube, servicios de seguridad y conectividad para hospitales, producción de petróleo, entre muchas otras cosas. Como pueden ver, ellos realmente son unos titanes de la industria, y eso ha hecho que se vuelva una competencia comercial directa que superó a la coreana Samsung y al estadounidense Apple, vendiendo más de 200 millones de teléfonos el 2018. Probablemente tú mismo tengas un celular de esta marca, o hayas escuchado, cada vez más seguido, a personas en tu entorno hablar sobre la excelente calidad-precio que poseen. Los hechos El 15 de mayo Donald Trump emitió una orden ejecutiva oficial desde la Casa Blanca, en ella puede leerse lo siguiente. Los adversarios extranjeros están creando y explotando cada vez más las vulnerabilidades en la tecnología de la información y las comunicaciones, infraestructura crítica y servicios de inteligencia vitales para cometer acciones cibernéticas maliciosas, incluido el espionaje económico e industrial contra los Estados Unidos y su gente. Debido a esto, impondrían serias medidas en las cuales no se permitirá a ninguna empresa estadounidense comerciar con alguna de estas posibles amenazas a la seguridad. De aquí es donde nace una lista negra que incluye a entidades riesgosas, siendo Huawei la primera expuesta públicamente a sanciones reales. Empresas como Google, que son originarias de Estados Unidos, ya no podrán proveer demás servicios de hardware, o sea, componentes como procesadores para celulares, ni de software, como sistemas operativos para la marca china, y eso significa que Huawei queda imposibilitado para utilizar cualquier sistema operativo Android de Google en sus futuras actualizaciones. Y aunque a muchos tomó por sorpresa la noticia, la realidad es que esto viene arrastrándose hace ya un tiempo, y ahora te explico los hitos más importantes que lo ocasionaron. Escalada de tensión. Primero, ya desde antes de ser presidente, Donald Trump mostraba desconfianza hacia China con tweets como este. China es nuestro enemigo, ellos quieren destruirnos. Esto debido a que ese país ha quitado millones de puestos de trabajo estadounidenses, ha castigado la economía de Estados Unidos con exportaciones muy baratas, y ha manipulado su propia moneda para beneficiarse económicamente. Segundo, Estados Unidos prohibió a sus funcionarios utilizar equipos de telecomunicación de empresas chinas y pidió a sus aliados no usar Huawei, por supuesto riesgos en la ciberseguridad y la posibilidad de espionaje por parte de la potencia. Tercero, debido a la supuesta amenaza que Irán estaría causando a Estados Unidos por su potencial para adquirir armas nucleares, Donald Trump decidió imponer un bloqueo económico a dicho país el 2018. Una de las medidas más polémicas es que cualquier compañía que negocie con Irán no podrá hacerlo con Estados Unidos, lo que despertó mucha controversia internacional. Cuarto, a finales del 2018, la hija del presidente y directora de Huawei fue arrestada en Canadá por saltarse el bloqueo económico con Irán, ya que supuestamente habría mentido a los bancos para utilizar una empresa encubierta y comerciar con dicho país. Todo esto por orden de los Estados Unidos. Quinto, en mayo del 2019, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos vetó del país a la mayor empresa de telecomunicaciones china, China Mobile, pues, en sus palabras, el gobierno chino podría utilizar China Mobile para explotar nuestra red telefónica a fin de aumentar la recopilación de inteligencia contra agencias del gobierno de Estados Unidos y otros objetivos sensibles que dependen de esta red. Es decir, prácticamente están acusando a la empresa de espionaje internacional. Sexto, Estados Unidos aumentó en un 15% el impuesto de importaciones a los productos chinos, haciendo que China respondiera con el mismo aumento, pero a productos estadounidenses. Séptimo, hace ya muchos años, China está perfilándose por la mayoría de los expertos del mundo como la futura potencia número uno, desplazando a Estados Unidos eventualmente. Octavo, la tecnología 5G también puede ser un factor importante. Este tipo de tecnología planea revolucionar la conectividad internacional y, por lo tanto, generar millones y millones de dólares en beneficio para quienes logren introducirse más fuertemente al mercado, negocio en el que Huawei se encuentra muy avanzado, siendo incluso un referente en su desarrollo. Consecuencias Ok, ya tenemos toda la información preliminar, pero ¿cómo afecta esto a Huawei? Los teléfonos de esta compañía están construidos bajo pilares fundamentales de Google, el sistema operativo Android y los servicios de Google Play Store. Android es básicamente un sistema que permite programar de manera simple aplicaciones y que posee todas las interfaces necesarias para acceder a funciones del teléfono, como las llamadas, el GPS, la agenda, etc., pero de manera muy sencilla. Al ser un sistema operativo de código abierto, Huawei se vería imposibilitado para usar los añadidos de Google, pero no tendría prohibido desarrollar un sistema propio basado en Android, que claramente sería un poco diferente al estadounidense. En el segundo caso, todo es un poco más catastrófico, pues Google Play tiene varias funciones utilizadas por Huawei actualmente, como por ejemplo, es la tienda donde puedes bajar todas las aplicaciones, también a través de ahí se controlan tus pagos, actualizaciones de seguridad, se envían notificaciones y se encuentran las aplicaciones básicas de Google, como lo son Drive, Google Maps, YouTube, Gmail, etc. Así que sí, los nuevos teléfonos no tendrán la capacidad para acceder a ninguna de estas aplicaciones, que para muchos se han transformado en parte imprescindible de nuestra experiencia como usuarios, lo que supone un directo golpe económico cuyo objetivo es destruir al gigante chino y sacarlo del mapa como potencia comercial. En el caso de los Huawei, que ya han sido vendidos, seguirán funcionando todas esas aplicaciones, pero ya no contarán con la posibilidad de actualizaciones, es decir, en momento en que aplicaciones como YouTube te pidan ser actualizadas de manera obligatoria para poder seguir utilizándose, tu teléfono Huawei ya no podrá nunca más acceder a ella. Lo mismo con tu sistema operativo. Así que, a menos que alguna situación legal se revierta, probablemente dentro de los próximos años queden inutilizados todos los celulares para trabajar en el ecosistema de Google. La respuesta de Huawei. Aunque han sido bastante breves las intervenciones de la compañía, hasta ahora estos serían los hitos más relevantes. 1. Llevan trabajando desde el 2012 en su propio sistema operativo, previendo que algo así podría llegar a ocurrir, el que ya opera en China sin ninguna aplicación de Google. 2. También tiene su propia tienda de aplicaciones llamada App Gallery, la que no cuenta con aplicaciones como Google Maps, pero sí con alternativas como lo es Movit, una aplicación para calcular la ruta más rápida usando transporte público, y carta GPS, que consulta mapas gratis y sin conexión, por ejemplo. 3. Google, al tener que cumplir con las restricciones impuestas por Estados Unidos, se ve enfrentando la pérdida de uno de sus socios comerciales más importantes en los últimos años, resintiendo fuertemente su economía. 4. El representante de la compañía, Abraham Liu, declaró, Huawei ha estado respetando todas las leyes y regulaciones aplicables, y ahora se ha convertido en la víctima del acoso de la administración americana. 5. Conclusiones Tengo sentimientos encontrados con esta noticia. Por un lado, me parece muy negativo que Estados Unidos interfiera a la libre competencia por causas políticas sin realmente exhibir pruebas contundentes que nos muestran el espionaje por parte de Huawei, especialmente cuando es el mismo gobierno estadounidense que han estado involucrados en diversos casos de espionaje nacional e internacionalmente a lo largo de la historia. Actualmente hay oleadas de personas vendiendo teléfonos Huawei a precios bajos por el pánico causado por esta guerra tecnológica que al final termina afectando al consumidor, y lamentablemente, cualquier tipo de medida así afectará finalmente nuestros bolsillos, haciendo cada vez más dudosa la supuesta libertad de elección que debería entregar un libre mercado. Por otro lado, esto podría ser la oportunidad para desmonopolizar el mundo. Huawei, de estar tan preparado como ha mostrado con todo el trabajo que lleva a cabo, podría en un futuro ser un factor competitivo que beneficie al consumidor. Tal vez, la calidad-precio haga que muchas personas decidan seguir utilizando sus teléfonos a pesar de las limitaciones y cambiar aplicaciones de Google como Gmail por otras alternativas como Yahoo o YouTube por alguna otra plataforma de videos. De ocurrir algo así, nos estaríamos enfrentando a una nueva era de la competencia en el mercado de Internet. ¿Recuerdan cuando prácticamente la única forma de comunicarnos entre nosotros era Messenger, correo y alguno que otro chat online? Hoy en día Instagram, Facebook, Twitter, Gmail y prácticamente todas las redes sociales tienen su propio servicio de mensajería. Tal vez esta fragmentación comience a llegar a más y más servicios, haciendo que nosotros, los consumidores, podamos escoger y dar popularidad a ciertos servicios según su conveniencia y no solo basado en el monopolio. Todo esto lo veremos dentro de los próximos años y claramente la guerra entre Estados Unidos y China es algo que recién está comenzando. Deja tus opiniones aquí abajo, suscríbete, nos vemos en un próximo video y... ¡Adiós! Y en esta nota nos permite adentrarnos un poco más a la explicación que dábamos ahora Mariana acerca de la importancia que tenía esta empresa china para Google dado que hoy en día los teléfonos móviles de este gigante tecnológico de China han sobresalido en el mundo del mercado dándonos a los usuarios que tenemos Android y otro, pues un tope de gama más o menos decente en comparación a los fabricantes americanos de iOS. Juan, y algo que yo considero que ha sido sin duda lo que más revuelo ha causado es que tenemos la visión de que Google es una empresa grande, inmensa y que ella nos presta muchísimos servicios y al recibir la noticia de que los usuarios de Huawei ya no iban a recibir ciertos servicios de Google se hace como un panorama difícil de entender porque eso quiere decir que, por ejemplo ya no vamos a tener acceso a la tienda de Play Store y a los demás servicios que tiene Google pero realmente no es como tan grande la situación porque los usuarios de Huawei que ya habían comprado su teléfono antes del cierre del contrato de las compañías seguirán disfrutando de los servicios de Google pero no contarán con las actualizaciones que pueda tener Android Las empresas de Silicon Valley no se pueden dar el lujo de perder acerca de 1.300 millones de personas de usuarios potenciales que pueden disfrutar del gran gigantesco de Google es por eso que Google ha planteado esa otra opción de permitir que los usuarios que han tenido su teléfono Huawei antes de que se aglieran otros fabricantes nuevos otros equipos nuevos, otras líneas nuevas del mismo Huawei pues no pierdan las actualizaciones y el soporte que Google les brinda Ahora bien, yo siempre he dicho que de las guerras que han tenido los seres humanos durante todo el tiempo y si algo nos ha enseñado la historia es que las guerras permiten que la humanidad siga avanzando y avance a un paso agigantado este es el caso de Google y de Huawei en el sentido en el que Huawei ahora que está experimentando pues no tener el soporte de Google a pesar de que Android es un sistema operativo abierto pues va a empujar a que Huawei cree su propio sistema operativo haciendo que el mercado sea un poco más competitivo y haciendo obviamente y naturalmente que los consumidores o usuarios como nosotros tengamos mayores posibilidades a la hora de escoger un teléfono móvil y un sistema operativo Así es Juan y como tú lo mencionabas la situación que estamos teniendo ahora entre estas dos empresas se asemeja mucho a la guerra fría que terminó hace varias décadas a comienzos de los 90 y precisamente esa guerra que no es un enfrentamiento bélico como tal pero sí es ese enfrentamiento entre tecnología y entre la industria en quien avanza más rápido pero sin duda como ya lo mencionabas es en cierta manera positivo porque nos motiva al cambio y al progreso Sí, negativo de pronto para los usuarios que ven pues en esta compañía pues un gran sistema operativo y aparte que tiene el soporte de una compañía como es Google pero no se preocupen usuarios que ya el mismo Huawei ha planteado ciertas soluciones con el respecto a su sistema operativo y que piensa crear uno basado en el sistema operativo de Google que se llama Android como ya lo había mencionado es un sistema operativo abierto de código abierto esto que quiere decir que cualquier persona que te quiera pues acceder al mundo de los smartphones pueda acceder a esta plataforma de una manera más fácil eso sí, sin el soporte de Google y pues yo pensaría que esto de buenas a primeras va a significar un gran cambio para nosotros los usuarios y si usted pues es amante de Huawei pues va a seguir disfrutando de esto esto no quiere decir que se va a cerrar la oferta comercial en ese sentido entonces a los usuarios ahí está para que no se preocupen tanto con respecto a la situación que estamos viviendo hoy con Google y eso significa Juan que la empresa Huawei los modelos de dispositivos móviles que saque desde el momento de la finalización del contrato con Google deberán tener un sistema operativo diferente es decir que Huawei debe crear un sistema diferente para que funcione con sus dispositivos móviles y el resto de dispositivos electrónicos que tiene en el mercado así como Google es una empresa grande Huawei desde telefonía también es una empresa que ha estado en constante auge incluso recién había sacado un teléfono que causó conmoción y fue la sensación con el Huawei P30 y que sin duda hizo como tambalear la empresa con esta noticia de que Google cerró contratos pero lo más probable es que se recupere incluso avance mucho más Bueno, una tristeza pero una gran satisfacción para los usuarios que ahora vamos a contar con una posibilidad nueva de contar con un sistema operativo novedoso y diferente que nos va a ofrecer la compañía china Muy bien televidentes Mariana la invitación es para que ustedes amplíen un poco más de este tema nosotros desde aquí desde Amaga Televisión desde Click Sudiverso Tecnológico queremos que todos ustedes abran esa puerta al mundo tecnológico y que puedan aprender un poco más de todas estas tecnologías Muy bien Mariana Televidente los vamos a invitar a una pequeña pausa de mensajes institucionales y ya regresamos aquí con todo el mundo de la tecnología en Clix Universo Tecnológico ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que nuestro sistema de televisión comunitario tiene un canal propio con producción dirigida a toda la comunidad con una parrilla de programación 24 horas al día 7 días a la semana? Contamos con softwares especializados y con un equipo técnico en el que se encuentran camarógrafos editores y presentadores para llevar a la pantalla chica los contenidos propios para toda nuestra comunidad Somos uno de los nueve sistemas de televisión comunitario del suroeste antioqueño Somos Amaga TV el canal donde nos vemos todos Llegamos a la sección de tu aplicación hoy les traemos a Cuevana una app que les permitirá disfrutar de contenido audiovisual que les permitirá entretenerse y pasar un rato súper divertido Mariana esta aplicación hace parte de las muchas que hemos presentado aquí en nuestro programa que se llama Clix Universo Tecnológico donde nosotros pretendemos que todos ustedes pues puedan disfrutar el mundo de la tecnología y que bacano que sea también con una aplicación donde podamos ver series, películas y demás hasta novelas hay ahí Mariana y en el idioma que nosotros prefiramos entonces ahí está para que nosotros podamos integrarnos a este mundo del arte del séptimo arte y demás entonces la invitación para que vean el siguiente video que preparamos para todos ustedes y que sepan y se enteren de que es Cuevana Hola amigos de Tecnolay PR este que habla su amigo Sammy y hoy les traemos esta excelente aplicación llamada Huevana 2 Español y esta aplicación van a encontrar variedad de películas para todo tipo de personas tanto para niños para adultos para todo el mundo para que pueda compartirla en familia y si vamos aquí en la parte superior a las tres líneas pues vamos a encontrar cada categoría de esta aplicación acción, animación, aventura ciencia ficción comedia, drama fantasía, terror y política de privacidad y esta aplicación la pueden encontrar desde Play Store totalmente gratis vamos a ir aquí a animación para ver que películas hay y que puedan disfrutar con sus seres queridos saber que hay anuncios solamente damos en cerrar los anuncios y continuar disfrutando de esta aplicación y si vemos por aquí vemos la variedad de películas que tenemos por aquí así que vamos a entrar en una de ellas para poder ver que nos ofrece esta aplicación vamos a ver cual podemos ver vamos a ver por aquí depende también de su velocidad de internet damos un clic en Play tenemos el audio desactivado para evitar el copyright no olvide suscribirse darle like comentar compartirlo en todas las redes sociales para que se entere cada vez que subamos un video nuevo y aquí ya estamos viendo esta excelente película vamos a quitarla para evitar el copyright vamos a ver en aventura esperamos un momento cerramos el anuncio vamos a ver otra película Bernie The Delphin película del 2018 esta aplicación la van a encontrar desde el pre-store totalmente gratis aquí debajo está el link para que puedan descargarla y esperamos que cargue aquí un momento ahí podemos ver ahí pusimos el audio quitamos el audio volvemos para atrás quitamos el anuncio y esta sería la aplicación del día de hoy así que si el video le ha gustado no olvide darle like comentar compartirlo en todas las redes sociales y suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros videos nos vemos en el próximo video adiós ahí teníamos esta aplicación de Cuevana donde nos explicaban un poco del funcionamiento y de las actualizaciones que ha tenido a lo largo de todo este tiempo bueno Mariana Cuevana es una aplicación que nos permite dentro de su apartado multimedia y desde su apartado o interfaz de usuario nos lleva al mundo del séptimo arte a disfrutar de esas películas que ya han transcurrido en el cine eso es una forma y una plataforma para divertirnos pues en este mundo de las películas y de las series bueno entonces acá la tenemos la aplicación es relativamente liviana así que no les va a ocupar pues como mucho espacio en su teléfono estamos hablando como entre 5 gigas 5 megas 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 bueno entonces acá lo primero que les aparecen a ustedes son las notificaciones para aceptar los permisos y como algunas explicaciones de cómo funciona la aplicación y bueno Juan Gabriel es en esta aplicación donde descarga todo su entretenimiento así que él es experto en manejarlo y por acá podemos ver el inicio y las políticas de privacidad y Cuepana 1 que es pues como otro otra interfaz pues esa es una alternativa sí otra manera de usarla pero esta sería como la manera clásica que tenemos bueno pues le sale un poquito de propaganda de muchas casas de publicidad pero bueno ahí dentro del apartado como Mariana lo explicó pues nos encontramos con un menú con diferentes ítems que van desde películas en castellano películas en inglés series tenemos guía de películas guía de series y Cuevana 1 que es la opción por si pues se nos daña la aplicación principal bueno recordemos que Cuevana también era una página web que funcionaba y nosotros colocamos pues la dirección de cuevana.com y ella inmediatamente nos direccionaba a una página donde podíamos disfrutar del contenido en línea entonces aquí gracias pues al sistema operativo de Android pues podemos disfrutar ahora de todo el cine de todo el entretenimiento que ofrecía la página web online a través de a través de nuestro dispositivo móvil tableta tv de Android lo que sea lo que ustedes tengan bueno y también tenemos como la opción arribita de compartir lo que estamos viendo compartir los enlaces invitar a nuestros amigos a que usen la aplicación relativamente sencilla cada pestañita nos abre pues como ya todo el contenido que hay podemos pues ver depende muy bien Mariana aquí yo le acabé de dar click en donde dice Cuevana en español y como vemos pues la interfaz realmente es muy intuitiva y es una interfaz muy 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 sencilla entonces aquí por ejemplo nos presenta algunos de los títulos de películas que han salido recientemente entonces por ejemplo vamos a darle a cualquiera de esas que aparecen ahí Mariana vamos a darle por ejemplo a la de Capitana Marvel le damos click ahí esperamos a que cargue la publicidad cerramos y aquí nos aparecen las opciones para poder disfrutar el contenido en línea entonces por ejemplo le vamos a dar la opción la que yo más la que a mí más me gusta vamos a darle al servidor GD le damos play acá esperamos un momento y dice solicitando video esperamos un momentico bueno y relativamente tenemos acceso a mucho contenido pues como está ahí resumido todo ese contenido de las series y películas que más famosas bueno Mariana eso también depende también depende pues como de la velocidad de internet que nosotros tengamos igual no todos los servidores también están pues como en línea pero ahí como podemos vernos yo con el servidor RB y ahí inmediatamente pues empieza a cargar como la película entonces la invitación es que ustedes la prueben en casa de verdad que esta es una esta es una aplicación que realmente es muy buena y nos permite disfrutar del pues del séptimo arte del cine desde casa y a través de una aplicación en línea bueno si descarguenla disfrútenla ustedes podrán encontrar acá de todo tipo de películas y series para todos los gustos ahí relativamente fácil de usar para verlos acá en su teléfono muy sencillito y ahora Juan pasamos a nuestro corresponsal que nos trae los 10 materiales más extraños del planeta así que vamos a darle paso que onda gente que tal como están el mundo que nos rodea está compuesto en su mayoría de materia algunos fácilmente observables como una simple piedra o materiales mucho más complejos que ya sea por una característica o rasgo en particular logran diferenciarse del resto haciéndose únicos e increíbles es por eso que en el vídeo de hoy en luboki veremos los 10 materiales más extraños que no creerás que existen pero antes de comenzar chavos les recuerdo que cuando se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones así el amigo youtube les avisará cuando suba nuevo vídeo ahora si comencemos número 10 banta black el banta black es un material de un oscuro tan profundo que absorbe prácticamente toda la luz que lo rodea por lo que resulta imposible observar sus irregularidades o dobleces simplemente es la negrura total hasta el punto de que podría compararse con la visión de un agujero negro si es que eso fuera posible esto se debe a que el banta black está hecho con millones de nanotubos de carbono los cuales son miles de veces más delgados que un cabello humano para que el material sea así de oscuro esos nanotubos cumplen una labor fundamental absorben la luz que llega para luego convertirla en calor técnicamente banta black casi que ni siquiera es un color ya que los colores son causados en los seres humanos a través de la estimulación de los mecanismos oculares a causa de la luz reflejada en los objetos en este caso casi toda la luz es absorbida por lo que banta black se acerca más a la ausencia de color que a un color propiamente dicho por otra parte un innovador arquitecto británico usó este material en una construcción especial para los juegos olímpicos de invierno de este año en corea del sur la idea es que ese edificio asombrosamente oscuro les permita a las personas reflexionar el contraste del negro absoluto con la blancura de la nieve número 9 superficies ultra hidrofóbicas es posible que una gota de agua rebote sobre una superficie sin mojarla gracias a la ciencia si las superficies ultra hidrofóbicas son superficies modificadas estructuralmente para hacer que el agua resbale sin dejar ningún tipo de rastro estas se han hecho muy populares por el sinfín de aplicaciones que se les pueden dar en diferentes tipos de industrias pero como funcionan bueno primero que todo tienes que saber que este tipo de superficies se basan en el efecto loto ya que esta planta tiene una alta repelencia al agua a partir de la observación microscópica de las propiedades naturales de las hojas de esta flor descubrieron que la superficie de esta planta está compuesta por la adhesión de sustancias no polares como grasas y ceras además de tener una superficie áspera y rugosa que provoca el efecto de hidrofobicidad al final la planta se mantiene impecable pese a estar rodeada de lodo y fue esto lo que llevó a generar una carrera industrial en producir la mejor sustancia que fuera capaz de darle total repelencia al agua prácticamente a todo lo que exista estos materiales imposibles de mojar pueden ser útiles para crear paneles solares que no se mojen cuando llueve duchas bañeras o inodoros en los que no queden marcas de agua e inclusive alas de aviones que resistan la formación de hielo en los extremos número 8 nitinol el nitinol es una aleación de michel y titanio y es el ejemplo más conocido de las llamadas aleaciones con memoria deform es decir si lo deformamos plásticamente y posteriormente lo calentamos el material recuperará su forma original este efecto de memoria se puede producir por cambio térmico o magnético y además son capaces de repetir este proceso infinidad de veces sin deteriorarse esto se debe a la especial disposición de los átomos dentro de la red cristalina del metal la capacidad de recuperar su forma original hace que estos materiales tengan un amplio espectro de aplicaciones en el terreno de la electrónica y de la mecánica se utilizan en teléfonos inteligentes y robótica con fines médicos pero hasta el momento su desarrollo resultaba muy costoso sin embargo parece que este problema ya está en fase de superación y se está planteando la producción en masa de estos materiales en los próximos años número 7 hexafluoruro de azufre el hexafluoruro de azufre es un gas invisible que es 5 veces más pesado que el aire por lo que puede simular ingravidez como en una nave espacial para probarlo solo se necesita un tanque de vidrio lleno de esta sustancia ponemos adentro un recipiente rectangular de aluminio y si añadimos hexafluoruro desde una taza verás como el envase se llena de un líquido invisible haciéndose más pesado y cayendo lentamente por cierto si en un tanque de hexafluoruro de azufre creamos burbujas o ponemos un globo permanecerán inmóviles en este estado como si estuviesen en gravedad cero este gas también es conocido por afectar a la voz humana de modo opuesto al helio al inhalarlo la densidad del gas provocará una vibración menor en las cuerdas vocales haciendo que la voz suene más grave número 6 galio el galio no es solo un elemento más de la tabla periódica sino que también es un metal que puede pasar de sólido a líquido y viceversa con una facilidad increíble este elemento químico pertenece al grupo de metales ligeros y se considera muy raro ya que no aparece en la naturaleza en forma pura pero lo más importante no es que sea poco común sino su increíble plasticidad muy rara en un metal su punto de fusión se encuentra oscilando entre los 28 y 30 grados centígrados es decir bastará tenerlo un momento en tus manos para que este se derrita por completo y asimismo un par de minutos en una superficie ligeramente fría para volverlo a su estado sólido un solo kilogramo de este rarísimo metal cuesta más de 3 mil dólares ya que nunca se encuentra como metal libre y su precio elevadísimo refleja lo mucho que cuesta extraerlo en la actualidad este metal se usa en la microelectrónica industria militar y la medicina número 5 plastilina magnética si ven esto parece que tuviera vida propia pero al igual que cualquier otra plastilina es totalmente moldeable puede ablandarse extenderse y ser usada para crear toda clase de figuras si creas una pelota rebotará contra una pared o el piso como si fuese una pelota de verdad pero lo verdaderamente impresionante es que si pones un imán cerca de la plastilina se acercará como si estuviera viva si dejas el imán por mucho tiempo el material terminará comiéndose al imán completamente esta plastilina contiene millones de partículas magnéticas que reaccionan a los campos magnéticos cuanto más fuerte sea el imán que está cerca más interesante será la reacción de la plastilina ante un imán normal simplemente será atraído pero al interactuar con imanes más fuertes la plastilina se puede cargar y convertirse en un imán para atraer pequeños objetos metálicos este líquido puede ser creado en condiciones caseras con la ayuda de almidón de papa y agua eso sí mezclados en proporciones determinadas la principal característica de los fluidos no newtonianos es que se comportan de manera diferente dependiendo de la fuerza de presión por ejemplo si golpeas sobre la superficie de un fluido no newtoniano el estrés introducido por la fuerza hará que los átomos se reorganicen aumentando la viscosidad por lo que tu mano no entrará en el fluido pero si vas introduciendo la mano en el fluido sin fuerza y lentamente podrás meterla hasta el fondo sin problemas esto sucede por la estructura de la sustancia y los enlaces entre las moléculas que lo componen cada año los científicos encuentran nuevas aplicaciones para este líquido todas relacionadas principalmente con el estudio del coeficiente de resistencia del material pero la gente común prefiere hacer experimentos bastante divertidos con esta masa viscosa y es que gracias a las propiedades de este fluido se ha convertido en un entretenimiento muy popular en todo el mundo para los niños reemplaza el trampolín y a los adultos no les importa hacer competencias jugar a los bolos e incluso ir en bicicleta encima de este material número 3 trío duro el trío duro de nitrógeno es uno de los compuestos químicos más inestables del planeta de hecho es tan reactivo que basta la más mínima presión o sacudida para hacerlo explotar se ve como una mezcla de cristales negros y púrturas pero a pesar de su inocente apariencia la mezcla es muy sensible y explota ante el contacto más ligero si se humedece con amoníaco en un lugar oscuro es relativamente estable pero si se seca bastaría con el roce de una pluma o hasta que una simple mosca se pose encima para que haga reacción liberando una nube irritante púrpura de vapor de yodo en la clasificación científica de compuestos más reactivos el trío duro de nitrógeno se ha ganado a pulso un 4 como sustancia altamente explosiva compartiendo la misma puntuación que la famosa nitroglicerina número 2 ferrofluido el ferrofluido también conocido como líquido magnético es una sustancia negruzca y misteriosa compuesta de nanopartículas ferromagnéticas y un material extra que no permite que las partículas se separen al acercar un imán al ferrofluido las pequeñas partículas se acomodan en líneas de este material creando una figura parecida a un erizo líquido cuanto más poderoso sea el imán más interesante será la figura formada por el ferrofluido pero como es que funciona esta misteriosa sustancia es simple todas las nanopartículas del ferrofluido buscan alinearse con el campo electromagnético es exactamente lo mismo que pasa si ponen un papel con limaduras de hierro sobre un imán al estar suspendidas dentro del líquido esta misma toma la forma del campo magnético a esto se llama paramagnetismo esta extraña sustancia puede ser adquirida en internet pero ten cuidado porque puede manchar las cosas con facilidad número 1 grafeno el grafeno es un material nuevo y revolucionario descubierto hace solo 10 años consiste en átomos de carbono pero que en total forman una capa que simplemente tiene un átomo de grosor esta característica la hace especial porque puede usarse en tecnologías muy livianas ya que el grafeno además de ser ultra delgado es flexible muy resistente y conduce la electricidad por ejemplo se podría usar en teléfonos del futuro haciendo que estos sean más delgados e invisibles una lámina de un átomo de espesor es una 200 veces más resistente que el acero actual más fuerte siendo su densidad más o menos la misma que la fibra de carbono y unas 5 veces más ligero que el aluminio nuevas investigaciones revelan aplicaciones útiles de este material y las previsiones suenan fantásticas papel pintado resistente al fuego filtros de agua baterías armaduras ultraligeras electrónica para robots y piezas de computadoras pequeñas todo esto se puede hacer con grafeno si aprendemos a manejarlo correctamente por supuesto y nada más amigos si el video te gustó y conoces otros tipos de materiales increíbles házmelo saber en la caja de comentarios además no olvides seguirme en instagram para que sigas aprendiendo curiosidades todos los días ahora mira otro de mis tops y suscríbete para nuevo contenido diario nos vemos en la próxima ahí teníamos a nuestro corresponsal que nos traía esos 10 materiales tan extraños que han conmocionado al mundo y sin duda pues a mí el que más me llamó la atención ha sido el que quedó en el puesto uno que es el grafeno que a pesar de que sea un material muy nuevo se ha hablado bastante porque precisamente involucra al mundo de las tecnologías mariana a mí de los materiales más extraños y particulares que nos presenta la naturaleza es un material que está en la tabla periódica y se conoce con el nombre del galio es un tipo de metal líquido muy similar pues como a la textura del mercurio y permite pues como divertirse más que todo pues ahí es un material que se encuentra en la naturaleza que se encuentra en la naturaleza pues no de manera pura pero que sí es bastante bastante particular porque es un material que usted le da forma y se puede derretir su punto de ebullición se encuentra entre los 30 y 38 grados centígrados es decir que con el calor de nuestro cuerpo podemos derretir o ebullir este metal bueno Juan y también hablamos ahí de la plastilina magnética que tiene como una apariencia bastante extraña pues a mí se me asemejaba como una babosa y es que no pero sin duda también bastante divertida y también algo que nos permite divertirnos mucho es esta masa acuosa que podemos hacer incluso en casa que nos permite divertir uno sí que a la vez pues tiene como reacciones químicas bastante extrañas entonces es uno de esos materiales bastante interesantes que ese es como el de la maicena con el agua que hacíamos en la escuela en el colegio Mariana por allá hace mucho cuando Juan Gabriel estaba en la escuela así como cuando Mariana también está en el colegio ¿cierto Mariana? yo todavía soy en el colegio sí todavía juego así con la masita mentira estoy leyendo mentira a mí otro elemento que me llamó mucho la atención es el elemento que permite permeabilizar las construcciones o los materiales esto pues tiene muchas implicaciones tecnológicas porque por ejemplo se puede aplicar esas microfibras o esa tecnología en nuestra ropa por ejemplo que alguna vez en uno de nuestros programas también hablamos de la ropa inteligente y es precisamente esa ropa que no se moja y que no va a haber necesidad de lavarla porque tampoco se va a ensuciar sí porque tampoco le va a traer el jabón tampoco le va a traer ¿para qué? entonces es bastante práctico a la hora de vestirnos y de evolucionar nuestra manera de vestir de andar por la vida con ropa que no se moja así que ahí les dejamos para que ustedes sigan consultando más sobre estos materiales sobre cuáles pueden involucrar en su vida diaria y cuáles pueden utilizar para divertirse y hacerlos de una manera simple bueno Mariana invito a todos nuestros televidentes a los viejos a los nuevos a los que están llegando apenas a sintonizarnos les recordamos que estamos en Clix Universo Tecnológico y que desde aquí desde este universo de las tecnologías nos pueden encontrar también a través de nuestras redes sociales nos encontramos en Facebook y en Youtube como Amaga Televisión allí pueden disfrutar de todo el contenido que nuestro sistema de televisión tiene para todos ustedes Mariana ahí está entonces la invitación para que todos nos sigan a través de nuestras redes sociales ahí está Juan y ahora pasamos a la siguiente sección donde justamente que también hemos hablado del séptimo arte acá les recomendamos series, películas telenovelas ¿por qué no? telenovelas telenovelas no hemos recomendado ninguna telenovela Juan Gabriel nos invitamos a las series ligeras en anime pero también sería buena una telenovela Juan Gabriel bueno vamos a ver pasión de Gavilanes mentira mentira a muchos no saben que es eso a usted le tocó eso Mariana no yo yo soy muy joven Mariana es de la generación del 2017 bueno Juan Gabriel entonces ya sin andar por las nubes hoy les traemos de OA una serie televisiva de Netflix de Netflix original de Netflix que Juan Gabriel es super fan de ella ahorita casi se ve el final pero no casi cometemos un spoiler al estar mostrándole a Mariana yo quiero que hablemos de esta serie entonces si televidentes ustedes también pueden escoger qué tipo de serie quieren recomendar acá si se vieron una serie por Netflix si se vieron una serie de un superhéroe lo que sea pueden comunicarse también a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Youtube como Amaga Televisión escríbanos miren yo me vi esta serie yo les quiero recomendar esto 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 porque me encantó y nosotros con muchísimo gusto vamos a hacer y nos volvemos multiplicadores para llevar a ustedes esta información y todas estas invitaciones que ustedes nos hacen a través de nuestras redes bueno entonces vamos a ver el trailer de OA ella es nuestra hija ¿y ellos quiénes son? pero nunca nos había visto pero antes hace siete años cuando desapareció ella era ciega ¿mamá? ¿recuerdas alguno de los eventos que llevaron a tu desaparición? quiero que cierren los ojos y quiero que imaginen todo lo que les diga como si estuvieran ahí en persona como si estuvieran conmigo o fueran yo misma yo no desaparecí estuve presente todo el tiempo pero el mayor error que cometí fue creer que si yo tejía una hermosa red solo atraparía cosas hermosas recuerdo recuerdo todo en este trailer de Netflix veíamos una super serie original de esta plataforma que se llama The OA esta es una serie Mariana que nos muestra esas experiencias cercanas a las muertes y como pues eso siempre ha sido un misterio para la ciencia de como las mismas actúan dentro del cuerpo humano bueno y ahí vemos que el personaje principal la chica tiene una experiencia en su vida bastante extraña vemos que cuando era niña sufría de sequera luego hablamos de una pérdida de memoria luego de recobrar esos recuerdos esa memoria y sin duda ahí es como se va la trama de la serie que también ha tenido varias entregas esta última salió tres años después del anterior que sin duda ha sido bastante ansiada y ha causado también muchas especulaciones como podemos ver en youtube bastantes explicaciones del final de la última temporada que nos dejó ahí como en si muchos pueden decir que esta es una serie un poco extraña pero la verdad es que si y más si apenas estamos adentrándonos un poco al mundo que digamos es científico pero al mismo tiempo trata de mezclar esa parte científica con la parte espiritual como lo vimos ahí pues en Noah una persona que siete años después aparece se pierde estando ciega y vuelve recobrando pues su visión entonces es bastante bastante increíble la invitación es para que ustedes amplíen también esta información que nosotros les damos acá para que se vean esa serie y conozcan un poco acerca de las experiencias cercanas a la muerte o como se conoce SM y para que nos comenten después de que se vean la serie si les gustó o si no eso es una porquería no nos gusta para nada entonces ahí para que la vean para que la disfruten con sus familiares o amigos muy bien Mariana y muy bien televidentes llegamos a una de nuestras secciones favoritas una que yo sé que grandes y chicos están esperando allá en su casa yo le quiero enviar un saludo muy especial a una fiel televidente que no se pierde este programa porque me dice que le gusta pues todo el aspecto tecnológico y le parece que Mariana es una buena jugadora entonces yo creo que no un saludo muy especial para doña Ofelia que nos ve a través de y para tu tía tu abuelita y para los familiares de Mariana que no se pierden para todos los que nos están viendo un saludo un abrazo un beso los queremos mucho y no se despeguen acá porque vamos a comenzar con la Gamerson donde voy a patear a Juan Gabriel así que vamos a jugar ya acá estamos en la Gamerson y vamos a jugar en la consola de Play 3 a Lego este es el jueguito inspirado en la película Lego que acá podemos ver pues que son como esas figuritas una película entonces uno aquí puede cambiar de personajes Mariana y le recordamos a nuestros televidentes que llegamos gracias al 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 nuestro patrocinador muy especial la PC Cartagena Diego Cartagena muchas gracias por prestarnos esta super consola y poder disfrutar este juego de aventura que se llama Lego entonces acá nos dicen que debemos coger los cositos verdes dice busca dispensadores de pantalones en los niveles del centro entonces vamos por los dispensadores de pantalones por unos pantalones muy bien Mariana tú tienes visto esa película que se llama Lego precisamente no pues he visto muchos comerciales he visto las figuritas que las venden así los personajes para colección pero así como tal no la he visto bueno esta película pues todos conocen el juego del ego los conocidos arma a todos en los que grandes y chicos pues también nos hemos divertido armando y construyendo diferentes cosas gracias a estos pequeños bloques igual Mariana esto también tiene una historia bastante interesante en la que fue una una digamos revolución en la industria de los juegos clásicos porque pues veíamos anteriormente carritos muñequitas y esto viene hace muchos años atrás y el que se inventó el Lego que también hace parte pues de ese mismo apellido evolucionó empezando como ve que pasaría si yo me invento un nuevo juguete con pues con algo que se pueda armar y que pueda estimular también el cerebro de las personas entonces ahí fue donde nació Lego démosle atrás dale atrás círculo muy bien y que justamente la intención de Lego es construir algo que también vemos acá pues como el objetivo del videojuego incluso los personajes son como albañiles constructores ajá y estamos en Lego ciudad y nos piden que lo que debemos hacer es son ciertas construcciones mantén círculo para ahí estoy haciendo ese estoy construyendo entonces la idea pues del inventor del Lego no solamente se quedó así sino que también gracias a la industria de los videojuegos a la industria y a la evolución de la misma tecnología pues ahora hemos visto películas hemos visto videojuegos como el que estamos acá jugando que se llama Lego Lego ciudad entonces el objetivo de los que vieron la película pues es hacer lo mismo que se hacían en la película solamente que aquí pues tenemos otras opciones donde nos ponen misiones y donde hace un poco más divertido este mundo del Lego por ejemplo Mariana ahí está voy en un carro de construcción dice que usa X o R2 para acelerar mantén pulsado 0 o L2 para frenar ahí voy a atropellar a todo el mundo yo Mariana yo ya llegué a donde tenía que llegar estoy donde el sabio entonces y mis queridos televidentes esta se convierte en una opción para que ustedes también se diviertan para que grandes y chicos pasen una tarde divertida jugando a este super videojuego y los que no han tenido la posibilidad de ver la película la invitación también está abierta para que todos ustedes puedan disfrutar del séptimo arte y conozcan también pues la historia del inventor del Lego que a mí me resulta algo muy innovador e interesante no Mariana que piensas acerca de este videojuego que estamos jugando el día de hoy bueno muy divertido porque al ser de aventura pues como que tenemos más disponibilidad de tiempo es fácil de manejar mira que y este es de un mundo semi abierto en el que nos permite pues hacer muchas cosas pueden plantear las órdenes ah genial tengo que ser un robot entonces es bastante interesante el videojuego queridos televidentes nosotros nos vamos a quedar aquí jugando mientras tratamos de descubrir de qué se trata la misión y la invitación para que ustedes conozcan un poco acerca de todos estos procesos tecnológicos y nos vemos en la próxima televidentes la próxima bye bye vemos Mariana usted en donde está ay que es eso no no estamos no no dedim ¡Suscríbete al canal!